Soy Diego Garulo, soy técnico de planificación, cooperación y nuevos proyectos en Zaragoza Cultural, que es una sociedad que pertenece al área de cultura del Ayuntamiento de Zaragoza y actualmente coordino por parte municipal la puesta en marcha del proyecto Harinera, que es una experiencia de participación y de cogestión de un espacio público con tejido vecinal y social. Bueno, pues básicamente en 2013 nos llegó a Zaragoza Cultural el encargo de desarrollar un proyecto de usos para la harinera, esta fábrica abandonada en un barrio del sudeste de la ciudad, por la fruto de la reivindicación vecinal que pedía que se activara y al recibir ese encargo, pues de alguna manera recogiendo diferentes sentires del sector cultural, pues optamos por un espacio de producción, no de exhibición, pero sobre todo por un espacio en el que experimentar la cogestión, la gobernanza junto con agentes culturales y junto a los colectivos vecinales. Redactamos ese proyecto, contra todo pronóstico el gobierno de la ciudad lo aprobó y entonces comenzamos la convocatoria de un concurso para que una empresa externa dinamizara un proceso de participación en el que como ayuntamiento participáramos como un agente más. Ese concurso lo ganó Paisaje Transversal, hicimos un llamamiento, una convocatoria abierta a toda la ciudad y los agentes que se interesaron acudieron, se les explicó el proyecto y comenzaron a trabajar en la definición de ese borrador de usos, una ampliación del mismo, a definir las mecánicas de gestión, siempre dentro del marco que de alguna manera desde el ayuntamiento habíamos prefijado y se conformó el grupo motor que luego se ha llamado colectivo Llamalo H y que a día de hoy es el colectivo de agentes culturales con los que estamos cogestionando harinera junto a la asociación de vecinos del propio barrio. Después de ese arranque del proceso, el proceso se mantuvo, continuó durante prácticamente un año más por sí mismo, el colectivo se empoderó del proceso, que no del edificio, puesto que no teníamos todavía las llaves y finalmente ese proceso nos ha llevado al 19 de marzo de este año, hace apenas un mes, que por fin abrimos puertas con esa programación que se generó en el marco del colectivo, con esas mecánicas de uso y lo que era un experimento y un reto y un riesgo hasta la fecha y efectivamente con sus problemas, sus discusiones, con sus conflictos, como espacio de conflicto permanente que es, pues la verdad es que está siendo bastante fructífero y exitoso. Nosotros hemos marcado también una diferencia importante entre lo que es la idea de qué es el edificio y qué es el proyecto, qué son los contenidos. El edificio es un edificio municipal, es un edificio público y como tal la gestión siempre será pública, entre otras cosas porque es un edificio de gran dimensión y entendemos que no hay proyecto de autogestión social capaz de asumir el volumen de gasto que supone eso. A partir de ahí lo que hemos hecho ha sido de alguna manera darle la vuelta a un proceso de ocupación, en lugar de que los colectivos lo ocupen y la institución tenga que reaccionar a contrapie, lo que se ha hecho es ofrecer un espacio para que se empoderen y lo asuman. La trayectoria que se propone es básicamente que el proyecto tenga un acompañamiento por parte institucional durante todo este tiempo en el que en ese trabajo común con institución, asociación y colectivo vayamos aprendiendo unos de otros cómo gestionar y capacitándonos, con la visión de futuro de que el día que el colectivo se vea capacitado y la institución veamos también que está capacitado, pasará a una cesión de la gestión de los contenidos, que no del edificio. De manera que seguiría siendo un proyecto de cogestión, público-comunitaria, pero con mucha menos intervención o participación municipal, dejándoles trabajar y siempre dentro del marco del proyecto original, que de alguna manera contextualiza a Arinera en el resto de equipamientos culturales de la ciudad. Bueno, hay diferentes patas en ese sentido. Por una parte está el hecho de que era la propia asociación de vecinos la que reivindicaba el espacio y aunque al principio del proceso se mostraban un poco reticentes al planteamiento y al formato, pues poco a poco han visto que tenían una muy buena aceptación por parte del sector cultural en un barrio en el que no tenían demasiada vida cultural y por tanto se han ido involucrando cada vez más y forman parte de esa asamblea en la que se toman las decisiones. Ha habido personas de la propia asociación de vecinos que a título individual se han metido al colectivo Llamalo H y son parte de ese colectivo que desarrolla los contenidos. Y a partir de ahí, ahora que ya hemos abierto, puesto que previo a la apertura era difícil explicarle a la gente qué clase de espacio era la Arinera, es cuando está empezando a surgir con más facilidad esa relación con diferentes espacios del barrio. Tenemos, por ejemplo, muy cerca un centro de mayores, un espacio para jugar a la baraja y para comer croquetas y beber cañas. Y bueno, pues con ellos hemos empezado, por ejemplo, un trabajo en el que les hemos planteado que sean los profesores de un programa que se llama Ya no se hacen las cosas como antes, en el que nos enseñen sus oficios, nos capaciten e ir tejiendo así poco a poco ese marco de red. Ahora, próximamente, tenemos ya reuniones previstas con los dinamizadores del instituto, del colegio público más próximo, de manera que poco a poco vayan entendiendo la dinámica, que también requiere un poco de explicación para que comprendan que no es al técnico municipal al que deben dirigirse para proponer proyectos y, básicamente, pues eso, ir tejiendo esa red y facilitando que el espacio se convierta en un espacio abierto a todo el tejido. ¿Y los agentes culturales? Es decir, ¿han entendido que un proceso de participación es eso, un proceso de diálogo y de objeción y que no es una especie de reparto del edificio a cachitos para mi actividad individual? Es decir, ¿cómo se ha tomado? ¿O son agentes que ya venían de esa tradición? ¿O es gente que se está formando o está ahí formando, de alguna manera, autoformando, entiendo, en este tipo de proceso? Inicialmente, y salvo excepciones, la mayoría de ellos no tenían un recorrido en procesos participativos y muchos venían a hablar de su libro, o sea, venían buscando un espacio propio para sus proyectos individuales y ha sido en ese trabajo común donde han ido adquiriendo conciencia de colectivo, conciencia del perfil que tiene el proyecto y un poco involucrándose en lo que es un proceso de, en definitiva, de activismo, ¿no? Porque no dejan de estar invirtiendo su tiempo y sus horas en asambleas, en comisiones... Originariamente no, y la verdad es que en ese sentido, pues en algún momento dado hemos tenido esos desencuentros, esas situaciones, para nosotros fue muy revelador leer una entrevista que le hicieron a uno de los miembros de un colectivo de Nápoles, del Asilo Filangeri, que comentaba que aquel espacio era un espacio de conflicto permanente y lo decía como algo saludable, ¿no? Y eso es harinera. Evidentemente tenemos tensiones constantemente entre institución, entre asociación de vecinos y entre colectivo de artistas, pero eso nos ayuda a construir un proceso participado que sin duda es mejor. ¿Y crees que es una de las amenazas o una de las debilidades del proceso? ¿Puede ser que dependa mucho de un tipo de persona concreta o se puede construir unas bases de participación que sean estables más allá de las personas? Bueno, sí que depende en buena medida del talante y de la actitud. Yo creo que por parte de todos, por un lado, por parte desde la institución, depende de que los propios técnicos municipales entendamos que no somos gurús de la cultura, que tenemos que salvar a la ciudad, sino más bien facilitadores, ¿no? Ahora que hay un sector con fuerza, con ideas y con propuestas, pues en todo caso tenemos que ofrecer los cauces para que ese sector crezca y eso nutre a la ciudad, ¿no? Y por parte de los agentes involucrados, pues también de algún modo tiene que ver con ese aprendizaje, ¿no? O sea, con un cambio de mentalidad en el que no necesariamente piense en mi disciplina artística, sino que piense más bien en visiones transversales de la cultura que de alguna manera permitan que estos proyectos salgan adelante. De algún modo estamos buscando espacios de diálogo, ¿no? Pues por ejemplo, desde el área de cultura acabamos de impulsar una coordinadora de espacios creativos en la que están incluidos por igual los espacios que dependen estrictamente de cultura, como los espacios que dependen de educación, como los espacios que dependen de participación, ¿no? ¿Con qué objeto? Pues con el objeto de, como mínimo, poner sobre la mesa horizontes comunes, objetivos comunes, colaborar y crear una política cultural de ciudad, ¿no?, global, y que sí que recoja esas parcelas. Yo aún así, últimamente, y por llevar un discurso reaccionario, me preocupa particularmente la defensa de la cultura como herramienta para, porque de alguna manera diluye también el valor intrínseco de la cultura, que en sí mismo es una herramienta de crecimiento, de diálogo social, pero que me hace temer que en un momento en el que haya un nuevo cambio político se entienda que la rentabilidad de la cultura es imprescindible según que en determinados términos, ¿no? Pero con la cautela también de defender el hecho cultural en sí mismo un poco, ¿no?